¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo video de Adastra. ¡Let's go! Ay, disculpenme, pero bueno. Hoy es día de rico maratoncito gente, y voy a poder grabarme muchas cositas para mantener rico y sensual contenido para todos ustedes. Porque sé que ustedes extrañan mi maravillosas cantidades enormes de contenido. Ay, bueno, dejar de ser tanto. En el capítulo anterior tuvimos nuestro primer beso con el Amicus. Fue inesperado, fue como ¡Wow! Vaya. Y... Parece que el Amicus está interesado tal vez en nuestro protagonista, Konoe. Y Konoe también está interesado en el Amicus, pero no saben cómo hacerle. Están indecisos, están como... Te quiero, yo también te quiero, pero no sé. Yo tampoco, perfecto. Dios santo. Y ahora estábamos hablando con el Alex, pidiéndole un consejo. Y de repente llegó Kato, y ahora estamos en esta situación. Donde estamos siendo intimidados de alguna manera por su presencia. Así que, continuemos ahora sí. Se mantiene de pie ahí por un largo rato sin decir nada, obligándonos a Alex y a mí a permanecer agachados. Cuando me empiece a doler la espalda, comprendo de que debe estar haciendo esto a propósito. ¿Estamos de problemas por algo? Finalmente habla, provocándome un pequeño sobresalto. Hmm. Alexios. Digo, Alexios, Konoe, ¿cómo está esta tarde? Alex se endereza y llegó lo mismo, sofocando mi quejido de alivio. Si Alex está dolorido, no lo muestra en absoluto al poner una sonrisa en su cara. De maravilla, su majestad imperial. Espero que lo mismo sea para usted. Abro la boca, trató de pensar algo que decir, aunque Alex no me dejaba mucho margen para hacerlo. Sin embargo, eso no parece importar, ya que Kato casi de inmediato vuelve a hablar. Recordándome que aún se supone que soy un primitivo casi mudo. ¡Qué triste gente! Lamentablemente no, Alexios. Eso me ha acionado hoy y escuché algunos rumores infortunados entre los oficiales. Otra pausa larga. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo como la boca de Kato se mueve, normalmente me cuesta saber qué pienso, pero su mueca indica que el viejo lobo no está contento. En efecto, hay rumores sobre Cassius y sus intenciones que involucran a los triunviratos si se convierte en emperador. ¡Oh! Me lleva un momento a entender de lo que están hablando, luego lo recuerdo. ¿Los triunviratos? ¿Me pregunto por qué? Alex pone una mirada extrema a inocencia y confusión, aunque sé que él sabe de qué se trata. ¿Sep? Yo también me lo pregunto. Eh, por lo que tengo curiosidad por saber si alguno de ustedes ha oído el rumor, o posiblemente la fuente del mismo. Eh, no. Inmediatamente siento que el sudor comienza a brotar de mi frente y me alegra ya estar cubierto de sudor por el calor. Eh, lamento decir que no lo sé, su majestad imperial. Otro momento el silencio pasa, y es cuando me doy cuenta de que Kato está esperando a que yo responda. Me hago mis propias palabras por un momento, ajustando mi cerebro en modo simio-tonto. Ah, ¿qué es triunviratos? La boca de Kato se mueve de nuevo. Como sea, voy a la habitación de Cassius para darle la noticia. Por favor, acompáñame, Alexios. Eh, sí, emperador. Alex rápidamente salta a la orden de Kato cuando este gira a la par de sus túnicas, volviendo a subir por el camino mientras Alex le sigue rápidamente. Joder, me se quedando fónico, yo. A ver, 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 me muero, chicos. Ok, chicos, ya estoy de regreso. Por algún motivo mi garganta dijo Jaja, en realidad estoy seca y no te dejaré hablar Maldita sea Eh... Alex le sigue rápidamente Me quedo ahí solo por un momento Viendo a los dos desaparecer entre los arbustos Así que... ¿Alguien le dijo a alguno de los oficiales Sobre los planes de Cassius de eliminar a los triunviratos? Vaya A pesar del acto de inocencia de Alex Asumo que tuvo que ser él ¿Eso fue Virginia? Yo creo que sí Le pregunto si Cato ya sospechaba Sospecha de Alex y si ese es el caso Si todo eso podría volverse en mi contra ¿Cómo en mi contra? Espero que no, esperemos que no la verdad La idea de jugar a la política Entre esos lobos pasivo-agresivos No es nada atractiva Ya la verdad es que no Paso unas horas más Desbro... Desbrozando los jardines por mi cuenta Sabiendo que no podré progresar mucho solo Después de un tiempo Deambulo un poco por los jardines Queriendo volver a entrar Pero sin querer molestar a Amicus Mientras estudia Mientras lo hago Pienso cada vez más en lo que Alex y yo Hemos estado hablando ¿Le haría confesar mis sentimientos a Amicus Y cerrar la incómoda brecha entre nosotros? A lo mejor Pero solo si tú sientes bastante amor Sé que eso está pasando Sé que eso está pasando en su cabeza Quizás invitarlo a salir Le dará ese impulso que necesita para ganar A lo mejor Tal vez solo estoy tratando de convencerme a mí mismo Pero me di cuenta de que Es algo que quiero hacer Y si voy a hacerlo Probablemente sea mejor Antes de la prueba Para tranquilizarlo De manera cuidadosa Recojo algunas flores de los jardines Sin hacer un ramo tan gigante Como el que Amicus había hecho Por su propia propuesta Pero lo suficiente para quedar bien Al menos me pidieron ¡Ey! Vamos a ir a darle un ramo de flores a Amicus En respuesta al que nos dio Nice A ver que dice el Amicus Espero que no le molestemos el estudio La verdad Mientras camino hacia la habitación del lobo Tengo suficiente tiempo Para cuestionarme a mí mismo ¡Uy! ¡No, Konoe! ¡No te cuestiones! Tienes que Que dejarlo Dejarlo Vivir Llevar Vive y sé feliz Creo que así era el dicho, ¿no? No, no, no Ahorita no me No me acuerdo Mientras caminas En la habitación del lobo Tengo suficiente tiempo Para... Ah, sí, sí Para tenersemos la ley Maldita sea Tal vez no sea buena idea Mi corazón golpea mi pecho Al acercarme a la puerta del lobo Y estoy seguro de que mi cara Es de un color rojo brillante Trato de mantener mi respiración Bajo control Al pararme frente a la puerta ¿Qué debería decir? Ah... No lo sé Siete tal vez Siete siempre es la opción correcta Cuando no sabes qué decir O azul Ya se la sabes Así No, no, no No voy a ser tonto Ay... Quizás solo imitar Lo que el lobo hizo Cuando me invitó a salir Sí Eso se sintió gracioso y lindo ¿Verdad? Supongo Cuando empiezo a sentir Que me estoy arrepintiendo Me acerco al panel Lo presiono Y decido lanzarme a esto Ah... Amicus ¿Qué haces cogiendote a la lisiada? Vaya Esto... Esto no... No era lo que me esperaba Ok... Ya estamos de regreso acá Y... Dios mío Wow Wow Eso fue algo que uno no se esperaría todos los días ¿No? O sea... Ves a tu secuestrador Que se te declaró Y luego tú le dices que no Y... Que te deje pensarlo Tu síndrome de estocolmo se va desarrollando ¿Estás preparado para decirle que sí? Y... Wow Se está cogiendo Al perro De Neferu Vaya Pobre condo ¿Eh? Ay... No sé cómo reaccionar exactamente aquí O sea... Eh... Eh... No puedo decir del todo que son cuernos Porque realmente no estaban saliendo Pero son cuernos imaginarios Porque se supone que el Amicus tenía... Amor hacia el prota Hacia Konoe Y Konoe ya se ha empezado a sentir lo mismo No... No lo sé Es que es raro O bueno Ves Konoe Eso te pasa por no decirle que sí antes Maldita sea Mamma mía No sé a dónde me dirijo Solo quiero alejarme lo máximo posible De ese encontronazo Lo que acabo de ver Se me ha clavado en lo más profundo de mí Me duele ¿Qué demonios? Ese lobo malnacido me dice que está enamorado de mí O al menos se interesó en mí Y lo primero que hace es montárselo con ese chacal Ya ¡Qué mierda! Supongo que estoy más enfadado, querido Eh... Comprensible Debe parecer un imbécil ahí de pie Mientras él se tiraba al otro Y tenía que llegar justo en ese momento Nefero ha sido claro como lo suele ser Pero Amicus se ha comportado de forma cruel y agresiva Todo ese tema es simplemente terrible Terrible, oremos Bueno, fue terrible Aparecer de improvisto En otro contexto Mi visión comienza a nublarse Pero me niego a llorar por algo que parece ser que no iba en serio Iba a ofrecerle a Amicus esa estúpida aventura Solo y solo eso ¡Oh! ¡Maga! ¿No estaba obligado a tener ojos solo para mí? De hecho Sabía que le gustaba Neferu Ya lo habíamos discutido Así que es normal Era cuestión de tiempo para que ocurriese En realidad ni siquiera esperaba nada No, la razón por la que se estaba avergonzado Y me siento como una mierda ahora mismo Es porque me encontré con dos perros alienígenas Dándose por el culo ¡Ay, Dios! Ha sido extraño y desastroso Ahora mismo solo hay todo tiempo para aclarar mis ideas En ese instante me percato de que no sé realmente en qué lugar del palacio estoy ¡Ah, chinga! ¿Dónde coño estoy? La mayoría de los pasillos se ven iguales Este no es una excepción Aunque sé que estoy más adentro de lo que jamás he estado ¡KONOE! ¡Oh, no! Los pasos de Amicus golpean el sol detrás de mí No sé lo lejos que puede estar Puesto que el eco de los pasillos puede ser engañoso Pero inmediatamente giro a la derecha Cruzando unas puertas dobles bastante grandes ¿Dónde estoy? ¡KONOE! ¿Dónde te me has metido? ¡Maldita sea! La habitación en la que entro emite olores agradables como si fuera un jardín El aire es fresco y agradable incluso cuando la luz de la tarde entra por una abertura del techo Mientras tanto se escucha el suave sonido del goteo de agua de una pequeña fuente en el centro de la habitación Me quedo quieto observando por si veo a alguien más aquí ¿Quién más está aquí, señores? Cuando veo a nadie me acerco al centro de la habitación mirando las flores y plantas Mientras trato de calmar mi corazón enloquecido Sé que Amicus probablemente me encontrará pronto Todo lo que tiene que hacer es preguntarle mi ubicación a KON Así que cruzo mis brazos tratando de lucir casual Dándome cuenta de ahora de lo que ha sido mejor para mí esperable en el pasillo Tal vez reírme cuando Amicus apareciera Habría hecho una broma y actuado como si no fuera la gran cosa Pero ya es demasiado tarde para eso La puerta se abre y Amicus se tropieza con su ropa interior Con el pelaje completamente desordenado y sin aliento ¡KONOE! ¡Yo necesito hablar de...! Se inclina apoyando las patas de sus rodillas Mientras intenta recuperar el aliento ¡Vaya! Miren cómo corre el gordo, hijo de... ¡No, no, no! ¡Ay, perdón! Estaba viendo últimamente mucho a Rangu y... ¡Ay! Rangu a mala influencia, señores Me hace decir cosas que no debería Me entremezco al ver mis flores... Mis flores aferradas a una de sus patas Pero aún sigo tratando de verme casual Manteniendo los brazos cruzados ¿Qué? De lo que viste No te preocupes por eso Me encogí de hombres antes de ocuparme de limpiar mis túnicas Para que no se vieran tan sucias No, quiero explicar lo que... Lo que pasó No necesitas explicarlo No es asunto mío Bueno, lo es Definitivamente no lo es Le doy un pequeño golpe al lobo Con quien te acuestas no es asunto mío Todo es cosa tuya No dejes que te diga con quién puedes o no estar Ami confluenza el seño con fuerza ¿Qué? Ya me viste No quiero escuchar lo que tengas que decirme No soy aquí para estas estupideces de todas formas ¿Aquí para qué? Para Levanto las manos en señal de frustración ¡Ah! Lo que pasa Por sexo o amor o lo que sea que hagan Lo que sea que me dijiste que querías en la isla Señora de las flores en su pata Solo estoy tratando de regresar a casa Siento que mis ojos amenazan con volver a llenarse de agua Y tercamente retengo las lágrimas No Eso no es lo que pasó Por favor Déjame explicarte Niego con la cabeza Han estado follando No es tan difícil Lo comprendo Los humanos también lo hacen Amicus da un paso adelante Pero yo retrocedo Supongo que es un poco jodido Que hayas confesado tus sentimientos hace dos días Y que de repente te estés tirando a otro sujeto Todo esto es tan ridículo No solo es la situación en la que me encuentro Sino el hecho de que me siento tan herido por el lobo Aunque en realidad no ha pasado nada entre nosotros Excepto un beso impulsado por el alcohol Es verdad Y nuestro beso no fue nada para ti ¿Verdad? Canchetumai Bueno Amicus da otro paso adelante En esta Con sus patas en alto Mirándome fijamente Eso no es lo que pasó Y si me dejas explicarte Entonces ¿Qué fue lo que vi? Lo que viste Fue Más una transacción que nada ¿Transacción? ¿Qué? ¿De semen? Amicus se atraganta con sorpresa Bueno Eh sí Supongo Que hice un trato con el quemiano ¿Qué trato? ¿Qué trato cabrón? Bien Estoy seguro de que recuerda nuestros problemas con Cassius ¿Sobre lo de querer asesinarme? Sí Ese problema ¿Qué pasa con eso? Bueno Dije que no era algo que debías preocuparte Pero como también dije Estoy tomando todas las precauciones Sí ¿Y eso qué tiene que ver con cogerse al quemiano? Sí Entonces El lobo se detiene ¿Qué? Ahora Me doy cuenta de que quería haberte consultado sobre esto Pero mi única Pero era mi única opción inmediata Cabrón Si vas a hacer alguna mierda de ese estilo Al menos consultanos Al menos estaremos informados Y no nos llevaremos el plan de WTF de golpe ¿Qué opción? Hm Aunque Cassius podría ser dispuesto a ejecutar a mi mascota No se atrevería a tocar la mascota de un quemiano ¿Qué? El lobo se rasca detrás del cuello con una pata y habla rápidamente Si llegara a perder la segunda prueba Lo hice para que tu propiedad se transfiriera a Neferu ¿Te convertirías en su mascota? ¿Ah? ¡Coño! ¡Pero eso se informa! ¡No me lo dejas caer de golpe, bastardo! Mira al lobo fijamente Esto asegura que Cassius no se atrevería a atacarte Si lo hiciera Podría alterar las delicadas relaciones que tenemos con Kemia Nuevamente el silencio se extiende Así que... ¿Me convertí en la mascota de Neferu? Si de alguna manera pierdo la prueba Sí Ah Observa al lobo ¿Estás de acuerdo con eso? Amicus ¡Puta madre! Ay, de nuevo él haciendo cosas sin que... Sin siquiera consultármelo Sin conversación, sin advertencia, sin consideración ¡Pinche Amicus! ¡Qué poco considerado eres! ¿Dónde dejas los sentimientos de Konoe? ¡Ah! ¡Oh Dios santo! Acabo de tener revelación divina ahora de golpe ¡Puta madre! ¡Ay Dios! Después de todo este tiempo todavía no me ve como un igual Amicus, ve mi expresión, cambia y rápidamente interviene de nuevo Es la mejor alternativa Principalmente porque los Kemianos posiblemente utilizan su propio impulso Neferu podría llevarte a casa si tuviera que hacerlo Así que para pagarle... ¡Oh! Quería sexo y solo parecía interesado en eso ¡Sí! ¡Confía en mí! No sentí ningún placer emocionar en ello No lo sé, no lo sé Decepción No me tratas como un igual Amicus Me ves inferior Muy mal, perro malo O lobo, no sé lo que eras Creo que era un lobo Un lobo malo, igualmente perro ¿Me quedo en silencio? No, 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 no te preocupes Me aseguraré de que el contrato que acordamos Eh, asegura que no tendrás que involucrarte en nada de eso De hecho, casi serás tratado como un faraón Amicus sonríe con orgullo Miro fijamente al lobo por un rato Sintiéndome de repente aturdido Ah, ¿te sientes mejor? Su voz adquiere un tono serio al extender una pata Pasando una almohadilla en su pulgar por mi mejilla La acción se siente íntima Así que giro mi cabeza para evitar ver al lobo Jódete Nos quedamos de pie incómodamente por un momento Luego Amicus levanta las flores Eh, ¿se te cayó esto? Asiento con la cabeza Eran para ti Amicus se encoge Eso Pensé Ibas a pedirme Siento mi cabeza calentar El cara calentarse Sí Pero ahora Repentidamente me envuelve en un abrazo muy fuerte Dioses Ese fue el peor momento para que entraras Lo siento Me quedo ahí de pie Dejando al lobo abrazarme Finalmente Amicus retrocede Sostenido a las flores ligeramente marchitas Mientras las mira fijamente Espero que después de eso sigas consider Mira como lo único que te importa es Pinche que te hagan una manuela bastardo Suspiro negando con la cabeza Mientras las orejas de Amicus van cayendo Coño ¿Cómo puedes decirle? O sea, no mames Sé que fue A ver Tú lo haces como contrato Pero primero No nos consultas No nos dices nada de esto Simplemente llegamos y vemos el shock Y aún por encima Después de que Todo este drama aún dices Espero que lo consideres como No mames mamón Que mierda Muy mala ahí Puto Amicus No jodas Eso es demasiado poco sensible A niveles peores que yo incluso No mames Y eso me sorprende Mamma mía Solo soy un estúpido primate Para ti, ¿no? ¿Qué? Ya te lo había dicho antes Ya te había dicho antes Que solo hablarás conmigo Si estás planeando algo Que me involucre ¿Por qué no pudiste al menos Darme una advertencia Especialmente para algo como esto? Yo 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 ¿Tú qué? Fue repentino Y pensé que la idea podría Herirte después de lo que pasó En la isla No me digas Así que lo hiciste A mis espaldas Sé que a veces no Bueno, ni siquiera piensas Pero ¿Sabías que esto dolería? No Estoy muy ocupado Sin mencionar que negociar Estas cosas Es complicado Solo intento hacer Lo mejor para ti Sin pensar realmente en mí O en cómo podría sentirme Con todo esto Siempre estoy pensando en ti Cada maldita hora del día Y está por encima de las pruebas Lo creas o no Konoe Estoy un poco cansado Y sería útil Si pudieras Ayudarme ¿Ayudarte cómo? Dejando que me manipules Para que me convierta En tu novio Y luego verte coger Con otro tipo Para que yo me convierta En su esclavo He estado fingiendo Pero ahora Podría convertirse En algo oficial No puedo evitar Que las palabras Salgan de mi boca Queriendo lastimar Al lobo Tanto como él Me lastimó a mí Manipul El lobo Me mira fijamente Entonces El pelaje de Amicus Se levanta Pero en lugar De infundirse Algún tipo de miedo Como lo haría Normalmente Siento satisfacción Konoe No permitiré Que me acuses De tal cosa Fui más honesto Contigo en la isla Que con nadie en años Pero no sobre Lo que acaba de pasar Con Neferu ¿Qué? ¿Crees que te debo El celibato? No estamos Saliendo Y te niegas A hacer cualquier cosa Conmigo Puede que te sorprenda Pero incluso En tiempos como estos Tengo necesidades Así que si lo querías Vaya Por fin el lobo Muestra sus colores Amigos Parece que se apunta Estallar Y por un momento Se queda en silencio Prácticamente temblando Abre la boca Y en lugar Del grito Que espero Es que hace un susurro Puede que no sepa Cómo funcionan Estas cosas En la tierra Pero sabes Cómo funcionan En la adastra Tú mismo dijiste Que estos temas Son habituales Lo que ocurrió Con el chacal No significa Nada para mí Tú significas Mucho Por mí Por eso hice Esto para Mantenerte a salvo Niego con la cabeza No amicus Ya lo dejaste claro Tienes necesidades ¿No? Disfrútalas Con el chacal Supongo O con cualquier Otro lobo Aunque ver Lo que pasó Con el Aunque ver Lo que pasó En el dormitorio Duele En realidad Es solo La punta Del iceberg De lo que está Mal en todo esto Si realmente Te preocuparas Por mí Te preocuparías Por lo que quiero Sigues diciéndome Lo inteligente Que soy Pero aquí estamos De nuevo Contigo haciendo Cosas sin mi ayuda Porque piensas Que soy demasiado Estúpido Para entenderte No ¿Sabes? Todos los lobos Son iguales Pero ustedes No somos nada Más que unos Estúpidos Bárbaros No me tratas Como un igual Me menosprecias ¿Y por qué carajo Querría estar Con alguien así? Eso ni siquiera es Solo gana tu absurda Prueba y llévame De vuelta a casa Si no lo haces Haz volar Mi estúpido culo De simio al espacio No quiero más Estar aquí Me giro Dirigirme a la puerta Espera Por favor Sé lo que fue Que iba a decir Se ve cortado Por un fuerte golpe No me molesto En voltear Mi mirada A lo que Golpeo Pateo En lugar de eso Salgo al pasillo Sin estar seguro De a donde ir Lo único que sé Es que odio Todo lo que acaba De pasar Joder El Amicus Como la caga Muy fuerte El bastardo Durante un tiempo Solo deambulo Termino vagando Por los pasillos Del palacio Antes de salir A sentarme En los jardines No veo a nadie Está extrañamente Tranquilo afuera Especialmente Considerando Que el emperador Podría ser Definitivo Definido Mañana Me pregunto Cómo están Las cosas En la ciudad En el resto Del imperio Mira si El tenor Horizonte De la ciudad Brillando Suavemente Con la luz De la tarde Amicos No viene A buscarme Debería hacerlo Dije cosas Horribles Ya Ya Ambos Se dijeron Cosas muy 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 feas Pero Tampoco Puedo culpar Del todo A A nuestro Pobre Indefenso Con Noe Ocupo esto Para mi espaldita Pequeña Lo siento En cambio De eso Te doy Este cojín Ya Pero con Noe No te sientas Mal El bastardo Obviamente Mostró Verdad Colores Tiene Necesidades Obviamente Obviamente Tiene Necesidades Y solamente Te quiere Para las Necesidades O Al menos Lo dejó Claro Con Esas Palabras Y eso Y eso Es malo Pero Incluso Ahora Siento Que Tenía Que Decirlas Estoy Harto De que Me Traten Como Una Mascota Encima Ahora Podría Convertirme En Una De Verdad Aun así Me gustaría Que viniera A buscarme Ya De verdad Creo que Solo intentaba Protegerme Que pensaba Que lo que Hacía era La única Manera De hacerlo Ya Pero que Te consulten Antes Por Dios Te van a hacer Una cosa Tan importante Al menos Tienes que Tener Conocimiento Pero después De todo De la playa De decirle Que me Mantenga De decirle Que me Mantenga Informado Honestamente Si me hubiera Preguntado Primero Incluso Me lo hubiera Dicho Probablemente Habría Estado De acuerdo Tal vez Claro Tal vez Me habrían Dado Un poco De celos Pero está Bien Me di cuenta De que Mucha De esta Ir Es porque Me siento Traicionado Y confirmo Que es porque En realidad Me gusta Amicus Pinche Amicus Culero Esperaba Que me Tratara Mejor Después De todo Ya El calor De la tarde Me hace Sudar Pero en lugar De entrar Al palacio Me muevo Debajo De una Sombra Después De un rato Me tumbé En el banco En el que estaba Sentado Y me quedé Dormido Cuando me despierto Me llevo Tiempo Darme cuenta De donde Estoy Miro fijamente La vegetación Del jardín Suavemente Iluminada Por las luces Recordando Que me Quedé Dormido Aquí Aturdido Llamo A Com Y según Él Solo he Estado Ahí Unas Dos Horas Pero el Sol Aquí Siempre Se mueve Rápido A través Del cielo Me quito Me quito Me quito Decido Putos juegos Aire frío Parándose Abrazando Una almohada Esperando Después de Un rato Agarro La comida Del pasillo Y me las Arreglo Para comer Un poco Me preguntó Seguiría Guardar Un poco Para Amicus Pero considero Que si Termina Regresando Podría Conseguir Su propia Comida De De Las Cocinas En Un Lugar De Estas En Lugar De Estas Obras Frías Así Que Envio El resto De Vuelta Con Los Drones Y Sigo Esperando Después De Unas Horas Más Amicus Sigue Sin Regresar Así Que Me Acuesto En El Sofá Esperando Esperando A Dormirme Vaya El Sonido De La Puerta Abriendo Se Me Despierta Rápidamente Me Me Siento Es El Neferu Cabrón Te Cogiste Al Digo No te lo Cogiste Chabón Te Dejaste Coger Por El Amante Bueno No Tampoco Era Amante Chabón Supongo Que No me Puedo Enojar Tanto Con Neferu Él Solamente Quería Una Parte De Subtrato Que Era Coger Así Que Supongo Que Con Neferu No Tengo Nada En Contra Tal Vez Neferu Neferu Miro Fijamente Al Chacar Por Momento Sintiendo Una Repentina Oleada De Ir En Mi Pecho Ah Bueno Cono Es Tan Molesto Hola Konoe No Vendrás A la Prueba Miro A mi Alrededor Que Hora Es La Séptima Hora Lo Que Significa Que La Prueba Comienza A Menos De Una Hora Donde Esta Amicus Preparándose Para No Volvió En Toda La No 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 Estuvo Meditando La Mayor Parte De La No Toda La No No Efectivamente Miro Con Desprecio El Chacal Que Quieres Neferu Camina Más Adentro De La Habitación Lentamente Antes De Tenerse Medio Camino A Unos Buenos Cinco Metros De Distancia Escultarte La Prueba Si Quieres Y También Para Hablar De Que Conmigo Konoe Me Siento Derecho Girándome Para Enfrentar Al Chacal Más Directamente Lisiado Como Te Atreves A Coger Te Al Dejarte Coger Por El Amicus Bueno No Lo Estoy Haciendo Solo Me Pregunto Por Que Demonios Tienes El Descobre Aparecer Aquí Después De Aprovecharte De Amicus De Esa Manera Que No Creo Haber Visto Nunca Neferu Tomado Con La Guardia Baja Así Que La Vista Es Bastante Divertida Sonrío Bueno Eso Ciertamente Una Manera De Verlo De Que Otra Manera Puede Verse De Mucha Si Me De 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 Me Siento En Sofá Cruzando Los Brazos Amicus Me Lo Explicó Me Convirtió En Tu Mascota Para Protegerme De Cassius Y A Cambio De Eso Hiciste Que Te Diese Por Culo Literalmente El Chacal Parece Sorprendido Luego Se Ríe El Sonido Es Alto Y Suave Oh Querido Hay Muchas Maneras De Ver Esto No Es Así Tu Repetido Amor Alegre Me Irrita Escucha Honestamente No Quiero Ser Parte De Esto Si Pero Ya Es Parte De Esto Quieras O No Cruzados Y Con Expresión De Aburrimiento El Chacal Parece Tomar Esto Como Una Señora Para Continuar Amico Se Acercó A Mi Con Ese Trato Hace Una Semana Poco Después Del Incidente Con Cassius Parecía Bastante Simple Y Tuve Que Estar De Acuerdo Con Él Tu Posición En Esta Lucha De Poder Se Está Volviendo Cada Vez Más Inestable Levanto Una Ceja Como Agarra Los Dulces La Chiquita Los Rumores Sobre La Intención De Cassius De Disolver A Los Triunviratos Han Saturado La Prueba Aunque Cato Ha Prohibido Toda Discusión Al Respecto Si Sé Que Cassius Se Ha Dado Cuenta De Quien Podría Haber Empezado Los Rumores Nefero Me Mira Fijamente Sin Embargo Trato De Mantener Mi Expresión Neutral Eso Tiene Implicaciones Para Ti Obviamente Pero No Solo Porque Posiblemente Saboteaste Tus Oportunidades En El Trono Espérate ¿Yo? ¿En Que Momento? Siento Mi Estómago Revolverse Un Poco Dándome Cuenta De Que Me He Metido Mucho Más De Lo Que Nunca Había Pensado Eso También Pone En Duda Tu Inteligencia Demasiado Inteligente Para Un Simio ¿No Crees? Ah Abro La Boca Pero Neferu Continúa Ahora Considerando Todo Esto Era Natural Que Amicus Viniera A Pedirme Ayuda Tu Vida Está En Peligro Konoe No Importa La Fachada Que Estos Esté A Pasibles Pasillos Del Palacio Puedan Proyectar Sigo Sin Apartar La Mirada Del Chacal Sorprendido De Lo Sincero Que Está Haciendo Conmigo Aleluya Alguien Que Si Me Dice Las Cosas Correctamente Joder Me Gusta Logotipo Que Tiene En El Hombro Me Pregunto Que Era Lo Que Más Deseaba Y Le Respondí Sinceramente Una Alianza Con Los Lobos Y Amicus Se Convertía En Emperador Por Supuesto Se Debo Rotundamente Como Debería Haber Hecho Prospecto Emperador O Podría Prometer Algo Tan Importante Y Con Tantas Implicaciones Solo Por Una Mascota Así Que Sabiendo Que Era Impasible Le Ofrecí Algo Un Poco Más Egoísta Por Mi Parte Copular Con El Hijo Con El Apuesto Hijo De Un Emperador Lobo A Esto Solo Le Bastó Unos Momentos Para Estar De Acuerdo Me Entremezco Pero Quiero Que Entiendas Algo Quiero Que Entiendas Algo Con Si Amicus Hubiera Encontrado Incluso Eso Desagradable De Todos Los Quemianos Protegerá Cualquier Sapien Que Huya De La Violencia De Los Lobos Ya Sea Hermano Niño O Abandonado La Posición De Mascutas Es Ilegal De Donde Vengo Y La idea Es Bastante Desagradable ¿No Estás De Acuerdo Supongo Que Si Neferu Me Observa Pero Los Lobos Aman Sus Contratos Y No Importa Lo Diferente Que Amicus Quiera Hacer Sigue Siendo Un Lobo Desprecia La Idea De Que Pueda Ver De Verle Algo Un Quemiano Y Su Rapidez Para Acetar El Trato Me Mostró Que A pesar De Lo Mucho Que No Quería Cogerme Como Tú Lo Dices Había Una Parte De Él Que Entender Que El Sexo Aquí Es Normal Solo Sirve Para Complacer Nuestros Deseos Carnales Es Una De Las Pocas Similitudes Culturales Que Compartimos Con Los Lobos Me Han Dicho Que Los Simios Son Más Parecidos A Los Gatos En Esas Cosas En Que Esas Cosas Que Tienen Mucho Más Significado Pero Yo No Estás En Simia Y Debes Comprender Que Las Pasó La Semana Ay Es Verdad Pinche Neferu Pero Bueno Tiene Un Punto El Señor Finalmente Encuentro Espacio Para Hablar Estás Actuando Como Si Estuviéramos En Una Relación O Algo Así Ah No Lo Están Pero Quieren Estarlo Amikus Te Ama Está Tan Claro Como Como Vita Que Como Dicen Aquí Entonces Esa Pequeña Emociona En Mi Pecho Y Mi Cara Se Ruboriza Furiosamente Neferu Sigue Como Si No Acabara Decirme Eso Así Que Si No Te Gusta Que La Idea De Que Amikus Se Coja A Otro Hombre Entonces Reclámalo Como Tu Hombre Lo Miro Confundido ¿Cómo? ¿Reclamarlo? Estoy Usando El Término De Los Lobos Seguramente Tienes Tus Términos Para Referirte A Ello Neferu Acaba De Pedirme Que Invite Amikus A Salir Ahora Eso Aclara Las Cosas Aunque Me Acabo De Despertar Ya Me Siento Agotado Joder Eso Creo Aunque No Estoy Seguro De Que Aunque Estoy Seguro De Que Hay Un Poco Más Que Solamente Eso Lo Cual Estoy Seguro Que Puedes Resolverlo En El Futuro Las Discusiones Civilizadas Pueden Hacer Maravillas Ahora Realmente Deberíamos Irnos Ya A la Prueba Si Es Que Quieres Ir Neferu Levanta Una Ceja Hacia A Mí Hela Sacó La Cabeza Pero No Para Negarle El Checar Su Petición Más Bien Es Porque No Sé Que Diablo Está Tramando Este Tipo Me Pongo De Pien Eferu Me Ofrece Su Brazo El Cual Miro Fijamente Puedo Escoltarte Eso Es Algo Que Ya Había Visto Hacer El Chacal Varias Veces A Virginia Y Alex Por Alguna Razón Parecía Disfrutar El Escoltar A La Gente Después De Mientras Me Guía Por La Puerta Me Encuentro Sintiendo Su Pelaje El Pelaje De Su Brazo Es Mucho Más Sedoso Y Suave Comparado Con El Amicus Aunque No Es Tan Esponjoso No Es Tan Agradable Como El Pelaje De Amicus Pues Se Siente Bien De Una Manera Diferente Tiene Mucho Músculo También Y Me Pregunto Si El Chacal Se Ejercita En El Amfiteatro Aunque Nunca Lo He Visto Ahí Pinche Neferu También Está Petado No Tanto Pero Está Fuerte Supongo Que Puede Supongo Que Puedo Ver Por qué Tanta Gente Le Gusta A Este Tipo Si Los Músculos Son Lo Suyo Lo Tuyo Vaya A Mediado Que Continuamos Por Los Pasillos Noto Que Tomamos Una Ruta Diferente A La Del Salón Del Trono A Donde Vamos A Reunirnos Con La Estrella Del Espectáculo Más Estúpido De La Galaxia Que Mejor Manera De Terminar El Destino De Todas Las Cosas Hermanos Y Padres Por Igual Que A Traves De Un Espectáculo Del Lobo Sin Sentido Que Neferu Se Detiene Enfrente De La Puerta Alejándose Gentilmente De Mí Mientras Su Patas Se Eleva Delicadamente Hasta El Panel Lo Que Digo Es Que Todo Depende De Tu Lobo Ahora Mismo Y Puede Que Dite Algo De Ánimo Estigo Mirando El Chocal Cuando Finalmente Presiona El Panel Abriendo La Puerta Ah Cuando Miro Alrededor Me Encuentro Con La Habitación Mucho Más Pequeña Simple Y Vacía Solo Una Cama Y Un Vestidor El Aero Es 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 Amicus Antes De Que Pueda Mirar Hacia Atrás A Nefero El Lobo Súbitamente Levanta La Mirada Hola Amicus Nos Miramos El Uno Al Otro Por Un Momento Luego El Lobo Se Pone De Pie Rápidamente Tropezando Hacia Mi Sin Embargo Se Detiene En Medio De La Habitación Con Sus Patas Entrelazadas Por Delante Suyo Nunca Lo Había Visto Tan Desarreglado Antes Su Pelaje Está Pegado En Todo Su Cuello Y Hombro Su Capa Está Torcida Sus Ojos Están Rojos Y Llorosos Antes De Que Me De Cuenta Entro En Habitación Hacia Lobo Estás Bien Amicus Trata De Alisar Su Pelaje Pero De Forma Rebelde Vuelve A Despegarse Estoy Estoy Bien Solo Estaba Meditando Ya Llorando Te Te ves Terrible ¿No es La Prueba En Menos De Una Hora Si Un momento De Silencio En El Que Únicamente Observo Al Lobo Vas Vas A ir Entonces Deberías Prepararte Con Noe Guardo Silencio Esperando La Pausa Es Larga Y Cuando Amico Finalmente Habla Su Voz Tan Baja Que Apenas Puedo Oírla No 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 Creo Que Esté Destinado A Esto Mi Corazón Segunda ¿Para Qué? Este Maldito Imperio No He hecho Absolutamente Nada Bien Todo Me Todo Me Ha sido Entregado En Bandeja Toda Mi Vida Y La Primera Vez Que Tengo Que Luchar Por Algo Por Cuenta Propia Sé Que No Crees Que Me Tomé Esto En Serio Pero Lo Hice Lo Intenté No Estaba Preparado Y Tenía Razón Veo Poco De Humedad Alrededor De Sus Ojos A Lo Cual Se Limpia Agresivamente Con Un Brazo Aunque Hace Unas Semanas Podría Haber Acogido Esta Epifanía Este Es El Peor Momento Para ello Ni Si Si Que Pude Mantener A Mi Mejor Amigo Habría Sido Un Terrible Emperador Me Lleva Un Momento Darme Cuenta De Que Está Hablando De Mi Amicus Lo Lo Siento Siento Mal Haberte Metido En Este Estupido Lío Desde Al Principio Y No Poder Sacarte De El La Voz De Lobo Se Corta En La Última Parte Y Me Pregunto Con Cierto Asombro Si Realmente Voy A Verlo Llorar Pero Se Las Arregla Para Mantenerse Firme Mirando Al Suelo Solo Quería Ser Lo Mejor Para Ti Pero No Pensaba En Ti Mientras Lo Hacía Fui Un Desconsiderado Lo Siento Wow Amico Se Queda De Ahí Se Queda De Pie En Silencio Aparentemente Habiendo Terminado No Se Si Esto Se Trata Más Sobre Mí O Sobre El Sintiéndose Incapaz Para Ser Emperador No Tengo Dudas De Que Nuestra Pequeña Pelea De Ayer Lo Causó Ver A Lo Así Duele Pero También Me Hace Enojar Un Poco Ese No Es El Amicus Que Conozco Me Acerco Y Pongo Una Mano En Su Hombro Y Él Me Mira Estás A menos De Una Hora De Convertir De Emperador Tienes Que Actuar Como Tal Que Que Crees Que Tu Padre Habría Actuado Así Cuando No Estaba Segura De Si Mismo Tu Abuelo Druso Hay Un Tiempo Y Lugar Y Eso Se Trata Mucho Más Que Tú O Yo O Cualquiera De Los Presentes Se Trata De Las Vidas De Millones De Sapiens De Todo Tu Imperio Crees Que Estos Dos Se merecen A la Mierda Solo Porque No Estás Segura De Ti Mismo Eres Muy Buena Persona Lo Contrario De Cometiste Un Montón De Errores Pero Eso No Importa Ahora Lo Que Asegures Que Este Pedazo De Mierda De Tu Hermano No Tome El Trono Así Que Será Mejor Que Lleves Tu Trasero Allá Y Des Una París Estúpido Debate No Seguro De Qué Más Decir Así Que Me Detengo Respirando Con Fuerza Alguna Cosa Así Después De Eso No Hay Duda Solo Solo Estaba Teniendo Un Momento Intentaba Ser Más Honesto Contigo Pero Gracias Lo Miro Confundido Pues De Verdad Elegíste Mal Momento Para Tenerlo Lo Sé Es Que Estaba Pensando Un Pasando Un Momento Terrible Después De Lo De Ayer Eso Es Todo Necesitaba Disculparme Contigo Me Tranquiliza Un Poco Pero Me Calma Más El Ver Amico Perdón Pero Esto Es Mucho Más Grande Que Nosotros Justo Ahora Sé Que Lo Es Y Lo Que Siento Es Mucho Más Grande Que Nosotros También El Lobo Pone Una Pat En Mi Hombro Pero Fui Sincero Sobre Lo Que Dije Lo Siento Nunca Y Nunca Volveré A Hacer Nada Que Te Involucre Sin Sin Tu Consentimiento Y Tomaré Tus Diferencias Culturales En Seria Y Lo Abrazo Y Él Me Lo Devuelve Con Fuerza Todavía Tenemos Que Hablar De Las Cosas Pero Podemos Hacerlo Más Tarde Tienes Que Patear El Trasero De Cassius Primero Lo Sé Amico Se Retira Apoyando Ambas Patas Sobre Mis Hombros Y Lo Haré Escuchamos Un Suave Carraspeo Detrás Nosotros Y Ambos Miramos Hacia Atrás Para Ver Neferu Que Solmente Reposando La Puerta Si Han Terminado La Prueba Comienza En Treinta Minutos Inmediatamente Amico Se Pone Seria Al Ver El Chacal Pero Siente Con La Cabeza Será Mejor Que Me Vaya Entonces Así Que Ya Te Sientes Mejor Mucho Mejor Gracias A Ti Sonríe Mientras Siento Una Hola De Alivio Aunque Es Como Que Amico Es Muy Fácil Sufocante Sala De Meditación Muy Bien Voy A Darme Una Ducha Estaré Viendo Lo Del Debate Quiero Decir Te Buscaré Y Hablaremos Después De Esto Si Hablaremos Después De Que Se As Emperador Muy Bien Amico Se Inclina Para Intentar Besarme En Los Labios Pero Se Detiene Y Lo Planta En Mi Mejilla Tras Lo Cuál Me Hace Un Guiño Se Da Hice Detrás De Mi Bueno Esto Esto Fue Bastante Bien No Pensé Que Sería Ni La Mitad De Fácil Miro El Chacal Y Básicamente Revela Que He Estado Planeando Todo Este Tiempo Lo Tenías Planeado Supongo Que Era Obvio Un Poquito Así Vamos Al Salón Del Trono Querrán Que Nos Sentemos Temprano Para Poder Filmarnos Después De Todo Esto Es Que Lo Que Le Dije A Mikus Haya Sido Suficiente Para Ponerlo En El Lugar Correcto Para Ayudarlo A Ganar En Pocas Paladras A ver Si Me Iré Pronto Me Quedaré Por Mucho Mucho Tiempo De Cualquier Manera Estoy Contento De Que Esto Haya Acabado Bien Final Feliz Supongo Pero Bueno Mis Queridos Furros Y No Furros Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Nuevo Maravilloso Capítulo Dios Santo El Amicus Ay Amicus Ocupas Bastantes Cosas Tienes Tienes Ocupa Ocupas Aprender Tantas Cosas Y Yo También Ocupo Aprender Tantas Cosas Ay Dios Mío Mamma Mía Quitando Lo De Cogerse Al Chacal Siento Que De Alguna Manera Me Siento Ligeramente Identificado Con El Amicus Joder Mamma Mía Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Haber Están Aquí Se Despide Su Compañero Dergo Y Os Veré Para El Próximo Video Cuídense Mucho Mis Furros No Furros Sayonara Bye Bye Bye